Es un placer tener en Noticinco a Ángel Custodio Acusto Barcelona, más conocido como diseñador en Colombia y en nuestra tierra. Bienvenido. Buenas noches, Edgar. Un saludo a toda Colombia. La mujer y el hombre siempre quieren verse jóvenes, pero no en edad, sino en actitud. ¿Y cómo hacerlo para reflejar eso en la moda, Acusto? Bueno, nosotros, la persona que tenemos en mente a la hora de diseñar, esto fue un proyecto que empezó hace 43 años en Barcelona, apostamos, nunca habíamos estudiado moda, mi hermano y yo, yo estudiaba arquitectura, estudiaba arte, y entramos en la industria de la moda jugando, jugando a plasmar nuestros diseños gráficos en camisetas. Esto hace 43 años era una cosa muy exótica. Vimos un potencial en hacer piezas, piezas con las que te podías vestir, que llevasen un mensaje gráfico. Y esto fue lo que nos abrió las puertas de la industria de la moda. Entonces, bueno, en 43 años nos hemos preocupado mucho por crear una identidad propia, porque pensamos que es fundamental tener una genética propia para que te reconozcan el proyecto sin necesidad de leer el nombre en la etiqueta. ¿Qué hay que seguir en la moda? ¿La tendencia o la identidad? Pues mira, haces una pregunta que yo no sé si soy la persona para responderte, porque, lo he dicho muchas veces, nosotros no nos consideramos diseñadores de moda, aunque estemos en la industria de la moda. Nosotros nos consideramos creativos en formas de vestir, en vestuario. Y lo quiero aclarar esto. La moda es una industria que se mueve por unas tendencias que lanzan unos señores con mucha influencia en la moda y que hay que seguir estas tendencias para estar de moda esa determinada temporada. Nosotros no lo hemos seguido nunca, es más, no conocemos ni las tendencias de la moda. Nosotros apostamos hace 43 años por crear un lenguaje propio basado en el uso del color, que hace 43 años el color era bastante limitado en la moda y también en la fusión de los materiales con grafismos. ¿Dónde está ahí la magia del color? Eso es un trabajo muy parecido a la coctelería. Tienes muchos ingredientes y tienes que saber cuáles ingredientes y en qué dosis debes mezclarlo para que el sabor sea aceptable. Entonces, el uso del color es un poco también como la medicina. La dosis correcta te cura y la dosis incorrecta te puede matar. Entonces, ¿cómo hemos aprendido, si es que hemos aprendido, a trabajar y a usar el color con la experiencia? Justo, ¿y cómo leer el espíritu de la época para plasmarlo? Nosotros plasmamos el espíritu de las personas que se interesan por nuestro proyecto, que es un espíritu joven, al margen de la edad real que puedas tener, una persona que le gusta expresar su individualidad y una persona que vive la moda con una cierta ironía. La artesanía tradicional con los materiales. Como también la parte innovar, modernidad, pero también utilizar la artesanía tradicional. ¿Cómo van ahí fusionados? Has hablado de un tema increíble en moda, que es crear el nuevo lenguaje de la moda, porque la moda es un mundo dinámico y vivo que se tiene que seguir moviendo y reinventando. Entonces, la fusión de la artesanía con la última tecnología es lo que crea ese lenguaje avanzado de moda que nosotros pretendemos en nuestras colecciones. Justo, cuando no lo vea usted tan exitoso por el mundo, piensa que esto nació ya listo, la varita mágica. Pero es que se vendió puerta a puerta en Estados Unidos casi con su hermano David para poder llegarle a la gente. Sí, no, no, ha sido un trabajo increíble, pero hemos tenido la suerte de que ha sido un trabajo muy gratificante. Lo hemos hecho con toda nuestra fuerza y con toda nuestra pasión, que yo creo que ha sido un poco la base del continuar durante tantos años. Justo, ¿la moda vuelve? Porque digamos, hay algunas prendas que nunca cambian de moda, pero si hay algunas, por ejemplo, vestirse uno de una camiseta estampada de las que ustedes crearon a la fecha, siempre queda bien, de acuerdo a la ocasión, pero ¿cómo mantener también esa proyección allí? Porque la moda es, no sé si es cíclica, pero sí vuelve. Hay un fenómeno que no es nuevo, que se llama vintage, que es recuperar piezas que han tenido una vida anterior, pero que por lo que sea, por lo que te transmiten o por la calidad que tienen o por la apetencia que te supone utilizarlas, tienen una vigencia actual. Entonces, el vintage está muy en boga en Estados Unidos y en Europa y la gente recupera piezas de hace muchos años, 20, 30 años. Nosotros tenemos la suerte de que mucha gente valora cosas nuestras muy antiguas y tienen la posibilidad de utilizarse, porque para nosotros la calidad del producto es fundamental, para dar esa vida más larga. Eso es clave, que a veces siempre tenemos algo que socializar, una fiesta, una reunión, pero decimos, ¿qué queremos? ¿Impactar? ¿Queremos sentirnos seguros? ¿O queremos transmitir? ¿Qué queremos finalmente, no? Bueno, yo creo que esto es la elección de cada uno, ¿no? Pero yo creo que es muy saludable tratar de transmitir lo que eres, quién eres tú. ¿Qué viene para esta época? Ya que se encuentra en Cali en esta gran vitrina, este gran evento de Distrito Moda. Bueno, nosotros venimos a presentar la colección que la titulamos, la hemos titulado We Art Gusto, de 61 propuestas para mujer, porque tratamos de tener una conexión con el arte. Nosotros desarrollamos piezas emocionales para seducir a las mujeres que quieren expresar su personalidad, su fuerza. Pues Gusto, un placer, siempre será muy grato. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todo Colombia. Bueno, muchas gracias. Gusto, contenido de ustedes como Notices aquí en Noticinco. Buenas noches.